Y hoy les traemos aquí en Jorge Gecklin, presenta una carrera que es de ciudad a ciudad como ya no existe en el mundo. Para los que conocen y ustedes conocen, la Mile Migla, la Targa Florio y por qué no decirlo, la Panamericana y también el Gran Premio Nacional de Carreteras Argentino Clásico, porque ya no existe el original. Esta es Caminos del Inca, el Gran Premio Nacional de Carreteras Perono que aún existe hoy día. Desde el comienzo en que empezamos a cubrir Caminos del Inca y también a hacer nuestro programa, nos hemos dedicado a los provincianos, inclusive nos decían qué hacen ustedes solamente con provincianos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Todo tranquilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guachano? ¿Cómo estás? La afición te espera. Ahí sí. Vamos, campeón. Vamos. Claro que sí, siempre ha sido usted, siempre estamos contigo a los pilotos de provincia y bueno, lo más importante es estar acá junto contigo, compartir una leyenda en automovilismo, ¿no? ¿Qué tal la pista? Bien, bien hermoso las pistas que han trazado este año, muy trabadas, tener constancia en eso y hacer un buen trabajo y ir con cabeza. ¿Este cuál es? ¿El Subaru? Este es el Pro Drive. Este es el Pro Drive. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hemos hecho unos cambios, le hemos cambiado la computadora, la computadora Motex y me ha traído acá Mario del equipo de Soul Racing de Europa, de Austria y me lo ha dado a punto porque el auto nunca ha estado como está en este momento. Está empujando en quinta como loco, está todo súper bien. Vamos a ver qué tal nos va la primera etapa, así, dirección trasera. Hay que ser muy fino nada más en las curvas cerradas, muy, muy tranquilo a la salida. Primera, olvídate la primera, segunda, digo, hasta que te bote. Y de ahí, en lo que es recto, el carro te dispara, se dispara, se dispara. Entrar a internet, buscar qué cosa es, leer. De eso se trata bastante para hacer un camino linka y estar acá. Y si estás acá es porque quieres ganarlo, ¿no? Tú has estado varias veces y lo has querido ganar, ¿no? La pista va a ser rápida, asfalto, Ocros está asfaltada. ¿Qué te hace pensar eso? Va a ser muy rápida. Entre el asfalto y la buena tierra que hay, creo que va a ser un camino linka donde los autos no van a sufrir mucho. Tenemos el afirmado bastante bueno, con pocas piedras. Yo creo que va a ser difícil cortar llantas. Y yo creo que la pista te va a hacer ir un poco más rápido del ritmo de camino linka. Así que eso vamos a tener que controlarlo.